muy buenas y muy buen rollo como siempre espero que estéis todo genial y bueno quiero mostraros un sistema por goteo tal como veis acaba de caer la gota muy sencillo digamos que para mí es uno de los más sencillos prácticamente y es muy fácil tal como veis es un cordel un cordón una cuerda pues que bueno está en contacto en este caso como para hacer el ejemplo con un vaso con agua y está sumergida mucha parte de ella por lo cual va humedeciendo parte de esa cuerda y por el final de ella va cayendo la gota como veis poco a poco se va a ir creando la gota os aconsejo que esto realmente lo que es la punta este pues casi el mismo nivel de la parte más baja del recipiente con agua para que sea lo más efectivo posible ya que si queda más alto pues bueno es muy probable que no llegue a caer muchas gotas o sea demasiado lento pero bueno os aconsejo que esté la punta lo más baja posible así nos aseguramos que no va a fallar ahí acaba de caer otra gota como veis y bueno voy a mostrar muy rápidamente no quiero hacer un vídeo muy largo ya que solamente quiero mostraros lo que el concepto de este riego tan sencillo ya lo veis este el ejemplo más o sea el mejor ejemplo quizás como veis esta cuerda pues seguramente la conocéis mucho os sonará se puede comprar fácilmente de económica hay que tener en cuenta que sea parte de ella de tela o algún tipo de fibra pues bueno que pueda correr el agua por ella porque ya que sea de goma o es de plástico como ésta pues va a ser bastante difícil porque no va a correr el agua por ella entonces una vez tener en cuenta eso hay que tener en cuenta de que como veis está tiene un color pues bueno hay que lavarla bien incluso si hace falta con colegia y bueno enjuagarla bien y demás más que nada para que no interfiera lo que es el color el tinte para el tema de la alimentación de la planta vale para tener precaución una vez eso también os digo que lo mejor es utilizar cuerda natural de razia por ejemplo esa es la mejor y si puede ser de este grosor mucho mejor como veis vídeo y podéis imaginar más o menos como el grosor de la cuerda ya veis que esto sigue cayendo se va a ir creando la gota cada cierto tiempo y vamos a esperar un momentillo y vaya a ver cómo vuelve a caer esto es constante muy sencillo esto es un ejemplo simplemente imaginaos que está cayendo en una maceta pues poco a poco ayudaría que no le falte un mínimo de agua atentos que va a caer la bota ahí está vale bien ahora vamos a hacer un ejemplo pues con una botella de agua he cortado aquí ya un trozo de cuerda en este caso como no la viera sumergir en agua pero no la voy a lavar es más que nada un ejemplo repito si puede ser cuerda con que no tenga tinte mejor o sea mil veces mejor si tiene tinte y lavar la colegía bastante bien después enjuagarla bien bien pues lo que hacemos que la metemos en agua la empapamos bien una vez así como veis el trozo hay que cortarlo para que por lo menos la mitad de ella sino más quede dentro de la botella para asegurarnos que no va a estar en contacto con el aire sino simplemente estar siempre en contacto con el agua si queremos le podemos le podemos poner un poquito de peso aquí bueno ya un trocito de piedra está o ya nos apañamos como sea y con eso ya nos aseguramos que la punta de la cuerda toca en la base directamente de la botella pero bueno en este caso es como es un ejemplo más que nada voy a mostrar lo hacemos así lo tenemos dentro y ahora vamos a ver rápidamente como caería o como empezaría a caer el agua y bueno apenas en 10 minutos está empezando ya a gotear ha echado un par de gotas voy a esperar a que bote una tercera vez para que lo veáis vosotros a ver si es posible creo que ya mismo ahora fijaos vale y mientras tanto aquí también sigue goteando ahí lo tenemos así que nada espero que os haya gustado pues bueno este pequeño vídeo simplemente era para mostraros un poco lo que es el concepto de este goteo tan simple y tan práctico repito e insisto el tema este de esta cuerda la he puesto yo como ejemplo recordad si es de plástico no pero si lleva tela aunque sea forrada de tela pues ya hace el efecto tener mucho cuidado con el tinte de la cuerda os aconsejo eso primero lavarla bien con lejía insisto y después enjuagarla bien y después usarla como eso si no puedes comprar simplemente cuerda que no tenga color o directamente rafia cuerda natural que es lo mejor así que nada con esto dejo recordar antes de meter la cuerda o un trocito de trapo que también vale pues bueno primero lo sumergimos en agua que se empape bien y después ya lo metemos dentro del recipiente que hemos preparado para que riegue automáticamente por goteo así que nada como siempre digo espero que estéis todo genial espero que os haya gustado un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima que nos vemos